Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a casa. En este vídeo te traigo los drivers para el notebook Lenovo IdeaPad S340 14API. Te muestro dos formas de conseguir los drivers. La primera y la más recomendable que los bajé de la página web de los fabricantes. Te explico cómo hacer eso. Si por alguna razón de falla, luego de eso te muestro la segunda forma de conseguir los drivers. Y después de eso, por las dudas, te cuento cómo instalar los drivers y si algún problema tenés con algún driver, te muestro cómo conseguirlo por las dudas. Así que espero que con este vídeo resuelvas todo el problema que tengas con tu equipo referido a los drivers. Estoy viendo que estoy colorado como un huevo recién rascado. Pasa que acá donde estoy ahora está cayendo una helada no macuca, enorme. Se me está congelando todo. Estoy con la estufa prendida en un sucucho muy chiquitito y me veo que estoy acalorado. Decimos que me estoy clavando unos mates argentinos. Así que bueno, vamos con lo que tenemos que hacer que son conseguir los drivers. Nos vemos amigos. Bueno, para obtener los drivers tenemos que entrar a esta página. Para hacerla corta te dejo en la descripción del vídeo con el link directo a esta página. Es recomendable descargar siempre los drivers de la página web del fabricante para tener siempre la última versión, siempre que se pueda. En general, Lenovo es una de las mejores páginas de servicio post venta que yo he visto. Vamos a ir puntualmente a la descarga de drivers. Fíjate que para este equipo tenés sistemas operativos para elegir solamente Windows 10 64. Para descargar los drivers, vamos aquí a controladores y software. Si estás trabajando en el equipo, puedes iniciar un escaneo y te va a detectar los drivers que te falten y lo vas a poder descargar. En caso de que estés descargando los drivers desde otro equipo para luego instalarlos en la Lenovo digamos. Puedes ir a actualización manual. Aquí vos vas a poder descargar puntualmente el driver que te esté faltando. Te falta el driver de la red inalámbrica. Hacemos un clic. Fíjate que acá te da una descripción del driver. Te dice para qué sistema operativo es. Te da la opción de descargarlo. Esta fechita que está acá te despliega la descarga. Previamente te muestra aquí los detalles. Por si querés saber más del driver antes de descargarlo, así explica aquí en detalle. Te explica un poco más para qué equipos son. Mira que sirve para otros modelos, la 15 API, la Touch y siempre para Windows 10 64-bit a partir de la versión 1909 de Windows 10. Si tenés una versión anterior, como la 1603, por ejemplo, tenés que actualizar Windows antes de que te reconozca todo el driver. Bien. Finalmente, si está todo bien, aquí podés descargar el driver. Hacés clic y ya te da la opción de guardarlo directamente. Voy a cancelar. Para volver a donde estabas, aquí tenés volver a descargas y así podés ir descargando uno a uno los drivers que necesites. Puedes bajar los drivers. Los tenés. Si por alguna razón no tenés los drivers ya descargados, ya mismo te vas a la descripción del video que te dejé un link de descarga directa desde un drive de Google a un archivo RAR con todos los drivers para este equipo. Y acá te muestro que tiene ese archivo RAR para que no tengas dudas. Lo que te vas a descargar es este archivo RAR. Driver notebook, Lenovo, IdeaPad, Windows 10. Lo abrís, no tiene contraseña, descomprime de una. ¿Qué te vas a encontrar adentro? Todos los drivers que vienen incluidos de fábrica en el equipo. Los comprimí y acá los tenés. Ahora sí, ¿tenés los drivers? Genial. Fijate ahora, cualquier cosa no sabés cómo instalarlo, no te acordás, no podés, acá te dejo un video que te explica cómo instalar los drivers que te acabas de descargar. Si finalizada la instalación, yo no sé en qué momento vas a ver este video, capaz dentro de un par de meses, dentro de un par de años, capaz Windows cambió alguna cuestión y no se instalan todos los drivers, te queda alguno como desconocido. Acá te dejo un video que te va a ayudar a encontrar esos drivers desconocidos o difíciles. Gracias por ver el video, espero que te haya servido, espero que hayas solucionado tus problemas de drivers con tu equipo. Si te recibió el contenido, hazme un comentario, dejame un like. Quizás te puedas hasta suscribir, quien lo dice, ¿no? Bueno, lo que puedas, lo que quieras, siempre es bienvenido, siempre nos sirve. Nos vemos en un próximo video. Chau.